La educación es un proceso que no se detiene, no importa la época ni la situación que estemos atravesando. Por eso, por los maestros, alumnos, padres de familia, tuvimos que recurrir al uso de la tecnología. Las clases virtuales se han convertido en una herramienta importante que nos permite seguir dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje. Y el apoyo de los padres de familia es un factor fundamental para lograr dicho objetivo. Este es el espacio que organizé para poder realizar mis clases virtuales con mis estudiantes. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, haciendo videos tutoriales, utilizando diferentes recursos abiertos e interactivos con mis estudiantes para poder motivarlos y continuar con este proceso de aprendizaje, ellos desde casa y yo desde la mía. Yo estoy muy convencida de que la enseñanza que deja huella no es aquella que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Como padres, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es una buena educación y la práctica de buenos valores que serán la guía para alcanzar el éxito del mañana. Es por eso que nosotros como docentes hemos buscado la forma de implementar nuevos métodos de enseñanza para que de esta manera podamos llegar a cada uno de sus lugares de nuestros estudiantes y seguir con nuestra labor, ya que somos docentes de vocación y no de vocación. El trabajo en cuarentena ha sido bastante difícil. Cada maestro ha tenido que transformar un rincón de su hogar en un aula contextualizada. Todos hemos tenido que aprender diferentes herramientas tecnológicas como el Zoom, el Classroom, el Quiz, el Generate para brindar alternativas de aprendizaje a los estudiantes. En medio de cada dificultad reside una nueva oportunidad y el trabajo con los niños requiere más creatividad e imaginación y más aún en estos tiempos donde las clases son de manera virtual. Es por ello que las maestras culminando cada clase del día proceden a organizar la clase del día siguiente preparando el material didáctico adecuado para poder captar la atención en los niños y tenerlos despiertos y activos, ya que su foco de atención tiene un periodo más corto. Querida familia del Colegio Juan Pablo II, desde la intimidad de mi hogar, les comparto el pincóncito que he podido acondicionar para poder impartir mis clases de Zoom y mis niños puedan seguir aprendiendo. Que Dios les bendiga. Este es mi hogar donde convertir un lugar para mi trabajo, donde doy mis clases virtuales día a día, con apoyo de mi familia, principalmente de mi hija, para poder dar las clases a mis niños con mucho cariño y entusiasmo para mis pequeños. Este es el espacio que condicioné para trabajar, es trabajar las diapositivas, para buscar los videos y luego también me dedico a corregir mi movimiento, a corregir mi movimiento y entusiasmo para cerrarme y se nos pasa la hora, casi las 24 horas de trabajo. Los seres humanos tenemos la capacidad de hacerle frente a las adversidades de la vida y tenemos también la capacidad de convertir el dolor en fortaleza, fortaleza que nos ayude a seguir adelante y a superarnos. Somos los constructores de nuestro propio destino, a seguir adelante todo. En la situación de emergencia en la que nos encontramos en el Colegio Juan Pablo II, hemos tenido que modificar todo nuestro sistema realizado hasta ahora. Trabajando en equipo y de manera coordinada, implementamos la enseñanza virtual, salvando las dificultades que se nos presentaban con creatividad e innovación, con mucho compromiso y responsabilidad.